Sí, sí, estuvo presente ayer en la práctica, igual nos plasmó eso, que podamos estar tranquilos y que nos enfoquemos en lo que realmente importa, ¿no? Que como te lo vuelvo a repetir, lo importante para el club es obtener el objetivo y eso es lo que queremos los jugadores hace varios años, estamos tan cerca y bueno, lo único que deseamos es que se pueda hacer realidad mediante el trabajo que podamos hacer nosotros dentro de la cancha, ¿no? Diego, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo asimilan toda esta situación que está pasando el club como jugadores? No, buenos días, como lo comentaba, nosotros tenemos un solo enfoque que es obtener el objetivo, que el plantel lo ha plasmado durante todo el año creo que se ha hecho un gran campeonato, que venimos plasmándolo durante todos los partidos y bueno, falta pensarlo, tenemos que terminarlo, creo que estamos bastante cerca pero todavía no lo hemos logrado, entonces el enfoque claro es poder obtenerlo y para eso estamos trabajando de la mejor manera y tratando de dejar todo de lado lástima que pasen estas cosas, pero bueno, vamos a enfocarse en lo que realmente importa y poner al escudo en lo más alto, que es lo más significante, ¿no? como referente, estos tantos años estás, pasan muchas cosas también en el club, tú bien sabes y bueno, daña la imagen también de la institución, Diego Sí, la verdad que sí, yo lo voy a hacer muy personal, estoy bastantes años en el club y siempre cuando las cosas están marchando bien, tiene que aparecer alguna cosa y no sé, creo que es parte de este club, tratamos de enfocarse en lo que realmente importa como dije, entre jugadores, se hemos reunido siempre y hemos tratado de decir que lo más importante para nosotros es el club, es ese escudo que tenemos ahí en el pecho, que lo defendemos a muerte y bueno, hoy estamos enfocados en obtener el objetivo que es lo más importante para este club Bien, seguimos escuchando acá, escuchando a Diego Guayara, jugador de Diestro, a ver, lo escuchamos No, buenos días, nuevamente lo voy a repetir el enfoque claro de este grupo, de este club, o de los jugadores es obtener el objetivo que tanto queremos creo que lo venimos luchando hace mucho, los compañeros están bastante comprometidos venimos trabajando de muy buena manera, tenemos que terminar lo que iniciamos que ese fue un gran campeonato, así que estamos muy enfocados en ello creo que lo más importante, queremos poner al escudo sobre cualquier cosa y este club creo que lo que merece es un título y bueno, como jugadores vamos a tratar de obtenerlo para toda esta hermosa hinchada que siempre está alentando y que quiere lo mejor para el club Diego, pero se habló con ustedes, Ronald Crespo, Héctor Montes, ¿hablaron con ustedes? Sí, sí, comentaba, conversamos algo con el presidente, o bueno, con Héctor Montes se ve que todavía están viendo la situación también hablamos con Ronald Crespo que también fue, nos trató de dar la claridad de que no, no va a pasar nada que vamos a estar bien pero bueno, como dije, entre jugadores creo que nos estamos haciendo fuertes es lástima que pasen estas cosas afuera pero como lo veníamos diciendo hace varias semanas, ¿no? pedimos a toda nuestra hinchada que hoy más que nunca nos unamos que nos hagamos fuertes que este club, lo más importante es defender a ese escudo que tenemos, ¿no? y que amamos mucho, así que hoy nosotros queremos darle la alegría al club y bueno, vamos a luchar para que eso se haga realidad Ustedes, Diego, como líderes, como Jusino y entre otros jugadores ¿cómo dar tal vez esa seguridad, ese respaldo a los otros jugadores? que también hay juveniles y demás para que se mantengan firmes y no desviar lo que es el objetivo Sí, sí, creo que la verdad el ambiente que hay en cada entrenamiento es el que ayuda bastante creo que hay jugadores muy profesionales que saben apartar los problemas de lado y bueno, como dije, creo que durante todo el año se hizo un gran campeonato un gran esfuerzo y este club creo que merece ese título entonces, estamos enfocados en todo el trabajo que hicimos durante todo el año estamos enfocados en todo el esfuerzo, el sacrificio la dedicación que pusimos en los entrenamientos para hoy tener esa ventaja que tenemos y bueno, vamos a darnos una alegría entre nosotros y también darle la alegría a toda la hinchada que, como dije, hay mucha gente que ama a este club y que lo que más quiere es que se pueda dar